En un ratito lo van a ver a Carlos Hernández en séptimo día, pero le hemos pedido que se quede con nosotros minutos antes en el noticiero porque hay un relegamiento del INV que aparentemente ha arrojado muchos datos importantes. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, Noelia, el Laboratorio de Estadísticas del INV ha hecho un relegamiento exhaustivo en todo el territorio nacional porque la viticultura se ha extendido por muchos lugares, no solo en los lugares tradicionales. Y cada zona está muy diferenciada y eso ha sido determinado con indicadores muy precisos que va a permitir a aquellos que tienen que tomar decisiones, ya sean productores, elaboradores, emprendedores hacerlo con certidumbre de dónde se está parado. La viticultura tradicionalmente es muy heterogénea, muy diversa y cada zona tiene sus particularidades y también hay mucha brecha entre, por ejemplo, las prácticas agrícolas, enológicas, la innovación, la tecnología hasta la comercialización. Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos indicadores. Diez zonas propone este informe del INV. Mendoza tiene cinco zonas diferenciadas, es decir, por un lado la zona norte, las Heras y la Valle con sus particularidades lo que se ha llamado siempre la primera zona que comprende Maipú, Luján, pero también los departamentos como Guaymallén que tiene mucho fumante. Fíjate que acá tenemos parte de este relevamiento, Carlos, ¿eh? Bueno, estas son las conclusiones. En la zona este de Mendoza se ubica el 26% de las bodegas elaboradoras del país, ¿eh? Están radicadas en la zona este. Son datos del año 2020, el año presente. La zona centro, a su vez, se destaca, y aquí ya estamos hablando de Maipú, Luján, estamos hablando de Guaymallén que tiene muchas fábricas de espumantes. El 57% del país están radicadas en la zona centro. El Valle de Duco tiene una particularidad que es la única zona de las 10 zonas del país que ha tenido un crecimiento en la última década de bodegas que han elaborado, ¿eh? La única zona que aumentó la cantidad de bodegas. Las demás han perdido justamente la presencia de bodegas. Y la zona este, entre otras particularidades, es una de las principales elaboradoras de mostos. Están en segundo lugar, después de San Juan. San Juan, bueno, tiene primera elaboración de mostos. También es la zona más importante de elaboración de vinos blancos, ¿eh? Eso es San Juan. Lo mismo es el principal elaborador de pasas de uva, de uva en fresco. Y esto le da también una característica muy particular para ser atendida de otra forma también. En cuanto a planes estratégicos, ustedes saben que la vitivinicultura está muy ligada a los planes estratégicos. Sí. Bueno, atender entonces a aquellos que toman decisiones, estas zonificaciones, porque les va a permitir tener justamente mayor precisión a la hora de la información y de saber cómo aplicar una política vitivinícola. Hay mucha más información, por supuesto. Lo pueden ya consultar próximamente en la página del INV que preside Martín Hinojosa. Allí entonces en la página está todo ese material muy exhaustivo que creo que va a ser un beneficio muy importante para la vitivinicultura. Carlos, me quedé pensando a partir de lo que decías. Tanto que se habló del plan estratégico a principios de este año, ¿no? Sí, bueno, se discutió mucho porque ya se agotó el plan 2020, que tiene algunas falencias, que cumplió con los cuantos objetivos y ahora Coviar está reformulando los próximos objetivos ya no a 20 años, sino a 10. Pero todos estos datos van a ser cruciales en eso. Cruciales para esa toma de decisiones. Y algo muy importante, no se olviden que enseguida viene el séptimo día. Nos quedamos a verte, Carlos. Gracias. Gracias.